Que onda gente, acá Scorpion en un nuevo video para el canal Yo les traigo otro video de los 7 picados capitales Y hoy traemos los Summons de Chandler Por lo visto me da para los Summons de Chandler Y unos cuantos del Escanor En el Summon anterior Bajamos de 940 diamantes A 358 Estamos al horno, pero bueno lo que pasa Si querés tirar Summons hay que gastar diamantes Esperemos que salga cosas peores No vi que hay en este Summon, ahora que lo pienso No sé que tal el nuevo Chandler, pero no sé Si puede salir algún tipo de Rey Demonio No sé, después está tirando Nos fijamos, es más, creo que esta es mala, ¿no? Malísima, nos fijamos ahora A ver, déjame ver Ajá, bien ¿Para de mañana este lo tengo? Sí, lo tengo Este no lo tengo, ay no me joda El personaje nuevo y dos de acá no tengo Uh, que banner malos boludo Pero bueno, hay que conseguir el nuevo Gustav Uy, ¿por qué le digo Gustav? Chandler, ¿quién es Gustav? ¿Por qué digo Gustav? ¿Quién es Gustav? Me voy a fijar quién es Gustav Este Gustav, ¿por qué lo nombro el hermano de Jericho? Raro, muy raro Ay, espero que salga al principio Bah, es que estaría lindo completar todas las tiradas de este Más que nada porque por más que nos salga ahora Le podríamos mejorar la ulti Lo tendríamos dos de seis Esta tiene pinta de mala Che, en este... Bueno, vamos dos tiradas en este video Pero en el video anterior muy... Como que muchas tiradas malas Las que estuvieron buenas estuvieron buenas Conseguimos lo que queríamos Y conseguimos algunos personajes que estaba buscando ya hace rato Pero... Pero no sé, como raro, raro, todo raro Rarísimo Con los summon de los tickets esto no pasaba Dicho eso, tenemos tirada de Lost Bay Así que... Puede que esté épico lo que salga ahora ¡Ojo! Fake Out Fake Out Puede ser buena... Ay, Hawky y Oslo Bueno, le mejora la ulti Es buen personaje Es buen personaje Sí, está bien No, no, no fue... No fue mal... Mal Fake Out Estuvo bastante bien Hawky y Oslo como Fake Out Algo es algo Peor rubresión nada Y le va a mejorar la ulti Así que... Bien A ver la siguiente en una esa... Ay, pinta mal Sí, la voy a saltar No, 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 no En el palito ese yo de madera Ya no confío nunca más En el palito de madera No confío más Si salgo algo piole Me pierdo la animación Por saltear al ver el palito Bueno, mala mía Pero en ese palo No confío más Opa A ver Puede que sí Como puede que no Ahora hay que ver Si el poder empata O le gana Le gana Ojo Hay uno bueno Al menos Tenemos un SSR Sí, tenemos uno A la primera Es el que no tengo O es el que ya tengo No lo tengo Che, estamos bloqueando Los arcángeles Vamos Ludo si el del destello No lo teníamos Tenemos al otro Al que solo pega Este tiene una esta De mejora de habilidad Épico Ah, recompensa por avance Estaba asegurada en esta No me fijé Pero genial Ah, es verde Pensé que iba a ser Pensé que iba a ser rojo ¿Hay algún Ludociel rojo? Que buena pregunta Yo diría que no Creo que solo hay dos Ludociel Y luego está el Ludo Margaret Esta puede ser mala Como puede ser buena Tiene pinta de que El poder o empata O le gana Empata Ojo La siguiente vale Un diamantito Un diamantito nomás Ok Puede ser como la anterior Esta O sea, no la anterior Sino que la anterior De la anterior En la que estaba garantizado El SSR Hay que ver si gana O empata Mirá, la letra es un celeste Cuando la letra es un celeste Porque hay un SSR No, porque hay veces Que es dorada la letra No creo que cambie Porque sí Mirá, hay tres doraditos En una S1 es fake out El primer doradito no El segundo tampoco No, ningún fake out Una tereadita completamente normal Lo bueno Solo salió un diamante Eh, el... Ojo Se me olvidó el nombre Lost Bane Tiene a Lost Bane Ok Puede salir algo muy piola de esto El tema es que el banner Tampoco es que tenga mucha cosa Que pedir Supongo que simplemente El nuevo personaje Lo que puedo pedir Por cierto Se me olvidó el nombre ¿Monspet? No No era Monspet Me olvidé el nombre Uno Verga Bueno Mirálo Que historia Los altes sin querer Pero bueno El padre de Gil Thunder Le mejoramos la ulti Creo que sería Cuatro de seis No sé ¡Otro! Otro Todo seguido ¡Mabú! Y este tiene el palito ¿Viste lo que te digo? A veces el palito es bueno Pero la mayoría de veces más A ver Si Lost Bane Me dio un personaje Como el padre de Gil Thunder Yo supongo que el palito Me dará El maestro Gustav ¿Era? No me acuerdo el nombre Ponte Al maestro de Melioda Dámelo Dámelo Palito Dámelo Decime que sí No te puedo creer Ya lo Es el que desbloqueamos Así que dos de seis Gracias Supongo que no hay nada más Sí No hay nada más ¡Ey! En el siguiente me lo dan Me lo regalan Así que Ah Chandler Chandler Le tiré Monspet Qué moca Encima Monspet No es un mandamiento Ahora que lo pienso Eh vamos Recolectito de acá arriba Gracias Déjame ver Además de usted señor Claro sí Sí No 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 puedo pedir mucho La única que no tengo Es esta matrona Y al resto Ya los tengo O sea el resto Podría pedir solo los que Quiero mejorar Más que eso No puedo pedir La voy a saltear honestamente Porque ya sabemos que Nada No iba a salir nada No dan al Monspet Oh Monspet Dale Y dale con Monspet Al Chandler Al señor Barbudo Obviamente no pienso Seguir tirando Creo que es más que obvio Ey Pero dos personajes nuevos Bien ahí Esta ropa te va a quedar mejor Es más elegante Tengo un monóculo por acá Acá está el monóculo Bueno no perdamos tiempo Porque estamos perdiendo tiempo Vámonos Al dichoso banner Del quinto aniversario Por favor Dame a Melio A Rey Demonio O a otro esconer Para mejorar la ulti Pero dame Personajes nuevos Hay bastantes que no tengo acá Así que dame Dame algo piola Algo tocho Algo que diga Que duro que es esto O dame un palo También era una opción También era una opción Hay que emiterlo Voy a tirar hasta lo del Hasta lo del Cosa este Recientos Porque más diamante no tengo Ojo Uno garantizado Alto Puede ser O puede que no O tal vez si No me acuerdo como es la animación De Melio A Rey Demonio Ni la de Esca La verdad Esperemos que salga alguna Esca Esca Dame a Esca No me liodas O al Rey Demonio A esos tres O a uno de evento Que no Ya tú sabes Dame algo Luchita Quiero 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 No hay ninguno Escoso Se me lió el nombre Fake out Fake out No Fake out Tampoco Fake out No Hola Diana Fake out Vamos Vamos Dale Dale Verga No la tengo Oh si No no la tengo Esta no es la que sacaron Para la rata esa Rata Tosker Yo también no desbloqueé Esas cosas Así que la verdad Que no me acuerdo Los nombres Si si es Dos fake out Que linda sala Boludo Mirá Mirá Esa vestidita Refachera Mi amiga Boludo Bien Dos fake out En uno No perdimos la animación Del segundo Pero dos fake out En uno Ego Estamos desbloqueando Bande de personajes Que piola Los vein Dos seguidas O sea Dos tiradas buenas Seguidas Full counter Y Cuántos Yo digo dos Como la anterior Dos Uno Hay uno A la primera ¿Quién será? No te tengo No te tengo Yo soy Elizabeth No la tenía Vamos Si es la que yo creo que es ¿No? Es la que usan en En competitivo ¿No? Creo que si boludo Ah no si la tengo No es la que usan en competitivo Es la otra Claro Era de color rojo Esta La que usan en competitivo Es De luz Amarillita O dorada Como quieran decir Che creo que no llega a los 300 puntos Ahora que estoy pensando Decime que si Escanor Meliodas Escanor Meliodas Escanor Meliodas Dale que sobo Escanor No Meliodas Rey de demonio Por favor Es momento de que me des A Meliodas Rey de demonio Por favor Sería Un puntazo Enorme Que me salga Animación de Meliodas Rey de demonio Que es la segunda vez Que me sale En mi historia Y que me des A Meliodas Rey de demonio Sería Un puntazo Dale Porfa 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 No No le tengo No le tengo Pero no No te quería No era este momento En el que tenías que salir Es de San Valentín Por lo visto Si Aguanten que tenemos esperanza De otro Tenemos esperanza Todavía Tenemos esperanza Esperanza Vamos Escanor 2 de 6 2 de 6 No es Me leo a Rey de demonio Pero Escanor Bien 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 Eugenial Estar desbloqueando Personajes nuevos Así sobre los 7 pecados capitales Y demás Para usar los vídeos Épico Malísima Decime que me da Para retirar Porfa No No me da Para retirar Me faltan Dos diamantes Que cagada Lo vamos a tener Que dejar acá Pero lo bueno Tenemos una gran variedad De nuevos personajes Acá está el nuevo king El muchachillo De San Valentín Parece que tuviera un vestido Para irse a dormir Algo parecido Que viniera de un Castillo Embrujado A Valentín Y a Lane Además del Del arcángel Pero bueno mi gente Espero que este vídeo Les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Qué lindo vestido Si quieren pueden Volverse miembros Del canal El botón de suscribirse Si no tienen un link En la descripción Síganme en todas Mis redes sociales Que aparecen ahora mismo Acá En pantalla Instagram Twitter Twitch Y Tik Tok Compartan este vídeo Cualquier otro Del canal Con sus amigos Y nos vemos En la próxima Suerte De los